Tenemos el balance de esta legislatura, aprobadas 85 leyes y 24 debates de control político, la salud entre las prioridades. Creo que fueron muchísimas más las victorias y muchísimo más el avance que vamos a tener en este nuevo sistema de salud. La gente habla de la reforma a la salud. Necesitamos la salud, pero por igual. Más de 5.000 colombianos participaron en las segundas mesas de paz del Congreso y radicaron más de 3.000 propuestas. Que la reparación no se realice mediante intermediarios, sino que sea directa. El cuero penal militar, una de las iniciativas que le da garantías a los miembros de la fuerza pública. Depende del mando institucional en su carrera. Periodistas y excombatientes de la guerrilla frente a frente hablan del papel de los medios en el proceso de paz. Yo creo que los medios de comunicación tienen que tomar una decisión en torno a si seguir haciendo un cubrimiento tan mediocre de lo que se está haciendo. El presidente del Senado, Roy Barreras, dice que le cumplió al país. Le cumplimos al país a pesar de los malos augurios. Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial para prevenir la accidentalidad en Colombia. Este gobierno la convirtió en una política de su gobierno. Los dineros no pueden utilizar mercurio. Proyecto presentado por la senadora Maritza Martínez fue aprobado en la plenaria. Vamos a lograr ver este país en condiciones ambientales más adecuadas. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en las redes. Y en Para Contar Espere, las becas para los mejores universitarios y el control a las playas y parques en las leyes aprobadas por el Senado. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado de la República dio un paso fundamental para garantizarle a los colombianos una salud con calidad. La reforma estatutaria contempla, entre otros aspectos, mejores precios de los medicamentos, que el Estado pague directamente a los hospitales y la eliminación de las EPS como intermediarias. Aquí, los puntos principales. Con 56 votos positivos y 4 negativos, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley estatutaria que garantiza el derecho fundamental a la salud. Creo que fueron muchísimas más las victorias y muchísimo más el avance que vamos a tener en este nuevo sistema de salud. El senador Luis Fernando Velasco, ponente de la iniciativa, explicó que el proyecto establece unos elementos principales para su aplicación, tales como No existirá un plan obligatorio de servicio. Ya no va a existir POS, va a existir un plan universal. Nosotros dejamos claramente en la ley que al ciudadano hay que darle la necesidad requerida, que es ni más ni menos que lo que necesite. Se define el principio de autonomía médica. El médico dice qué tratamiento se le da al ciudadano, a uno lo va a recetar el médico y no el gerente de la EPS. Se regula el precio de los medicamentos. ¿Cómo así que los colombianos estamos pagando tres y cuatro veces la medicina que se paga en Ecuador y en Venezuela y es del mismo laboratorio? Eso hay que controlarlo. No se pone en riesgo la tutela. Y no se toca la tutela porque la tutela permanece con más fuerza, porque ya no solo es un derecho fundamental reconocido por sentencias de la Corte, sino por una ley estatutaria. Ahora la ley estatutaria de la salud sigue su trámite en la Corte Constitucional y luego pasa a sanción presidencial. Le consultamos a la gente sobre esta reforma y lo que esperan una vez entre en vigencia. Pero creo que sí es conveniente que le hagan una reforma porque en absoluto estamos graves, graves, graves de todo. Hay muchas personas interesadas, no en la salud, en prestarle el servicio, sino en el dinero. Que se pongan la mano en el corazón y se den cuenta que necesitamos la salud, pero por igual. Mala, pero mala es mala. Estamos en un proceso caótico referente a la salud. El Congreso de la República en esta legislatura que termina realizó 19 mesas de paz en todo el país y escuchó a las víctimas de diferentes regiones de Colombia. Este es un aporte del Congreso para poner fin al conflicto. Hasta la fecha las mesas de paz del Congreso han visitado 19 ciudades colombianas encontrando en cada región amplio respaldo ciudadano con sus propuestas de paz. 3 mil propuestas de colombianos y colombianas llegaron a La Habana, llegará en una segunda fase la voz de las víctimas, de todas las víctimas, de todo tipo de victimarios a la mesa para recordarle a los negociadores que las víctimas deben estar en el centro del proceso y que lo que queremos es que no haya más víctimas. Las víctimas pidieron que hayan garantías de no repetición, que sean reparadas integralmente, pero sobre todo piden conocer la verdad. De que la gente de alguna manera tenga un resarcimiento al saber qué le pasó a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, a su papá, a su familia. Yo creo que eso es fundamental. El presidente del Senado anunció que una vez culminadas las segundas mesas de paz vendrán una tercera ronda donde se visitarán ciudades como Manizales, Arauca y regiones como el Putumayo y Norte del Cauca. Las segundas mesas de paz del Congreso terminarán el próximo 11 y 12 de julio en Ibagué. Las mesas regionales del Congreso no solo reunió a los miles de víctimas, sino a la sociedad civil que aportó sus iniciativas al proceso de La Habana. Aquí los testimonios de algunas de las víctimas. Mi padre ya sabemos está muerto, pero nos deben entregar los restos porque también los colombianos, las asociaciones de víctimas y mi familia tenemos el derecho a que nos digan la verdad dónde están sus restos. Estas comisiones deben estar respaldadas por el sistema de las Naciones Unidas. Que la reparación no se realice mediante intermediarios, sino que sea directa y las comunidades mediante un plan de desarrollo con enfoque territorial. Si no se llega a este proceso de paz, no hay cómo trabajar. Que no se nos tilde como colaboradores de ellos, sino que somos territorio de paz. Segundo, el respeto a nuestro territorio, a la madre tierra, el respeto a nuestros líderes indígenas. La guerrilla ha cometido atrocidades que deben tener unas penas que nos lleven a la impunidad. Otra de las leyes fundamentales aprobadas es la del fuero militar, que le da seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública para el juzgamiento de delitos en actos del servicio. De ahora en adelante, el fuero penal militar garantizará independencia al interior de la fuerza pública. Era una justicia no creíble, porque no era independiente. Depende del mando institucional en su carrera. De la misma forma, otorgará autonomía disciplinaria y presupuestal. Para que cuente con todas las herramientas la justicia penal militar para actuar de manera creíble y reconstruir la confianza que ya había perdido de los ciudadanos. El gobierno por su parte destacó las garantías jurídicas que tendrán los héroes de la patria. Para que puedan defender a los colombianos, para que los pueda proteger. El senador Juan Manuel Galán, coordinador de ponentes del proyecto, enumeró los delitos que jamás conocerá la justicia penal militar. Son genocidio, desplazamiento forzado, tortura, delito de lesa humanidad, violencia sexual y ejecución extrajudicial o falso positivo. E indicó que la extensión del fuero penal también cobijará a la policía en algunas circunstancias. Si no hay independencia, autonomía, garantías para que la policía judicial haga su trabajo, no hay justicia. Esta es la primera vez en 50 años que se modifica el fuero penal militar. Una de las primeras leyes aprobadas fue la reforma tributaria. Como avanza su aplicación, nos lo cuenta el senador Camilo Sánchez. Uno de los principales logros de la aprobación de esta reforma ha sido la lucha contra la evasión de impuestos. Estamos haciendo una lucha frontal contra la evasión y la ilusión. Los paraísos fiscales se les convierten en un coco a todos estos juristas que utilizaban este mecanismo para evadir y eludir. Según el senador Camilo Sánchez, el sector agropecuario también se ha beneficiado de esta iniciativa a través del impuesto Cree. Defender el sector agropecuario se bajó el IVA al 5% en la cadena productiva, lo que hace que eso sea mucho más atractivo. Otros de los favorecidos con la implementación de la reforma tributaria han sido los usuarios de medicina prepagada. Un trabajo muy grande en la salud prepagada para que los colombianos de la clase media puedan tener esa salud a un 5%, bajándolo del 16%. El senador Camilo Sánchez también explicó que el SENA y el ICBF reciben recursos superiores a los obtenidos antes de la eliminación de los parafiscales. La Alianza Pacífico, el acuerdo de integración en América Latina, consolidará a Chile, México, Perú y Colombia como grandes potencias para la generación de empleo y acceso a nuevos mercados. El acuerdo marco de la Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración. Es una integración de fondo que existe entre cuatro países de Latinoamérica, recordando que es México, Perú, Chile y Colombia. El senador Carlos Barriga explicó que esta iniciativa contempla la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas de estos países y su unión les permite fortalecerse económicamente. Convertirse en la octava economía del mundo. Tiene muchas, muchas diferencias, pero también mucha importancia. Lo más importante de esta alianza es que les permitirá negociar con Asia Pacífico en igualdad de condiciones. En el Pacífico están las nuevas estrellas de la economía mundial, que son la China y la India, y países poderosísimos como Indonesia, Corea, Japón, en fin, todo el sudeste asiático. Con la puesta en marcha de este acuerdo, los países miembros tienen arancel cero para el 90% de sus productos, mientras que el 10% restante se desgrabará gradualmente. El senado en cifras es el balance que presenta a continuación nuestra directora, Susana Liébano, quien habló con el presidente del senado, Roy Barreras. Senador Roy Barreras, 269 proyectos de ley radicados, 216 de ley de origen parlamentario, 110 proyectos de ley aprobados, 85 leyes de la República y, por supuesto, 24 debates de control político. ¿Este es un balance para usted satisfactorio en este momento? Más que satisfactorio, le cumplimos al país, a pesar de los malos augurios. Toda la agenda se aprobó, no nos rajamos en ninguna materia. Los colombianos tienen, para empezar, 2.5 billones para pagarle los hospitales en la ley de cuentas maestras. La reforma a la salud asegurada. La reforma al fuero militar, que le da seguridad jurídica a nuestros policías, soldados, oficiales de la patria, para que puedan seguir defendiéndonos. Una gran reforma a la fiscalía. Otra a la defensoría del pueblo, para prepararnos para la paz. Además, vamos a castigar a quienes usan la cruel práctica del ácido para que verdaderamente paguen penas efectivas de cárcel. La más noble de las leyes, la creación de la agencia de seguridad vial para salvar más de 5 mil vidas al año de colombianos inocentes que mueren atropellados en accidentes de tránsito y que nadie les estaba cuidando. Pero definitivamente el tema de la salud es lo más importante. Digamos, de aquí en adelante, ¿qué es lo que va a cambiar para los colombianos? ¿Realmente va a haber una salud con calidad para el país? La salud es una reforma trascendental que permite tres cosas. Hemos venido defendiendo la desaparición de las EPS como intermediarios, la garantía de que el Estado le pague directamente los hospitales y un plan de beneficios real para que la gente sepa qué podemos pagar y qué no podemos pagar. ¿Qué le falta para ser senador? Lograr transmitir a los medios de comunicación que el Congreso es la casa de la democracia y que sin Congreso no hay democracia. El deporte nacional es patear el Congreso. Es un poco como jugar fútbol con él. Sin embargo, sin balón no hay partido. Sin Congreso no hay democracia. ¿Para usted qué fue lo más difícil como presidente del Congreso? Recibir el Congreso en el pantano de la peor imagen de su historia después del fracaso de la reforma a la justicia. Poder transmitirle a los colombianos que se trabaja con eficiencia y que íbamos a cumplir, a pesar del pesimismo de muchos, con toda la agenda legislativa. El Senado realizó el cuarto foro de procesos de paz exitosos. Esta vez, el eje fue el papel de los medios de comunicación en el actual proceso de paz. Para quienes hicieron parte en el pasado de un grupo armado ilegal, los medios de comunicación se han quedado cortos en el cubrimiento del actual proceso de paz. Han funcionado como caja de resonancia muchas veces en función del matoneo contra la paz hecha. Sostuvieron además que los medios privados no profundizan en los detalles y se quedan en lo superficial. Seguían mucho por la chiva y entonces en la chiva es muy fácil caer en tergiversaciones, en visiones sesgadas, parciales, incompletas. Quienes a diario informa se defendieron y dijeron que las circunstancias de este proceso limita el libre acceso a la información. Yo creo que los medios de comunicación tienen que tomar una decisión en torno a si seguir haciendo un cubrimiento tan mediocre de lo que se está haciendo o simplemente esperar, esperar que se consolide el proceso de paz. Para el copresidente de la Comisión de Paz del Senado, estos escenarios servirán para aportar ideas y no repetir experiencias del pasado. Para enriquecer obviamente el debate y para podernos orientar de la mejor manera para contribuir al proceso de paz. El presidente del Senado anunció que los aportes serán sistematizados en un documento final que será entregado a la mesa de conversaciones en Cuba. La actividad minera en Colombia no podrá utilizar mercurio. Esta iniciativa de la senadora Maritza Martínez fue aprobada por la plenaria del Senado y ahora pasa a sanción presidencial. Erradicar el uso del mercurio e implementar otras tecnologías para la explotación minera será una realidad. Ya pasó su cuarto y último debate, ya el Congreso cumplió, vamos a lograr ver este país en condiciones ambientales más adecuadas, pero adicionalmente vamos a preservar la salud de muchísimas personas. Los mineros tendrán un plazo de 5 hasta 10 años para acogerse a las nuevas tecnologías para la explotación minera. Van a recibir apoyo del gobierno, destinamos unos recursos importantes para hacer la transición y creo que finalmente van a ver las bondades de este cambio. El proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado y ahora pasa a sanción presidencial. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con esta iniciativa se pretende disminuir o evitar en su totalidad los índices de accidentalidad en el país. Con esta agencia se pretende evitar tantas muertes ocasionadas por los accidentes de tránsito. Todos los colombianos entienden la necesidad, la importancia, que haya una entidad que se dedique a salvaguardar la vida de los colombianos en materia vial y en ese sentido creemos que va a tener el respaldo de todos los partidos políticos sin ninguna dificultad. La seguridad ha venido como rueda suelta, no es una política de nadie, este gobierno la convirtió en una política de su gobierno. En tan solo 14 meses van cerca de 6.000 muertos por cuenta de los accidentes de tránsito y la principal causa por no respetar las señales. Lamentablemente siguen muriendo al año alrededor de 5.800 personas y alrededor de 40.000 personas quedan gravemente lesionadas por la alta accidentalidad. Por eso el Senado y el Gobierno Nacional se unen para acabar con un problema que está cobrando vidas día tras día. Queremos tener un verdadero instrumento que funcione y que le diga al país que sí estamos en la ruta correcta para salvar vidas, que es de lo que se trata este proyecto. Ahora la Agencia Nacional de Seguridad Vial, iniciativa del presidente del Senado, Roy Barreras, pasa a sanción presidencial. Con el fin de prevenir los problemas de salud en las cárceles se implementó un plan piloto de telemedicina que resuelve uno de los principales problemas de la emergencia carcelaria. Las nuevas tecnologías favorecen ahora a los reclusos de la modelo. Desde hace un mes los internos pueden ir a una cita médica sin salir del centro de reclusión, pues la telemedicina les permite acceder a un especialista, practicarse exámenes médicos y ser diagnosticados oportunamente a través del siguiente procedimiento. Notificarle al área de sanidad de la cárcel modelo que necesita una atención, es visto por el médico general de la cárcel modelo y él solicita la consulta especializada con nosotros. Por este medio acceden a cualquier tipo de especialidad como ortopedia y otorrinolaringología, entre otros, ya que a través de la pantalla esta cita parece presencial y no virtual. Que le posibilitan a los internos pues no salir del establecimiento pero ser oportunamente atendido. Yo creo que es un gran avance que estamos dando para dignificar en algo la calidad de vida del interno y de las internas en las cárceles colombianas. El director del INPEC, general Ricaurte, dijo que esta técnica podrá resolver la emergencia carcelaria en materia de salud. Aspiramos que terminado esta prueba, piloto, hayamos por lo menos examinado más de 250 internos. En otras noticias, el matoneo escolar es una de las leyes más importantes de esta legislatura. Su objetivo es prevenir y mitigar la violencia en los colegios. Para evitar el bullying se creó un sistema nacional de convivencia escolar y formación para derechos humanos. El objetivo de esta ley es implementar una política pública que fomente la convivencia y tolerancia en los ámbitos familiares, escolares y sociales. Darles una herramienta al gobierno nacional y a que estas instituciones educativas puedan partir realmente de una sensibilización importante. La senadora Olga Suárez Mira, coautora del proyecto, manifestó su preocupación porque los casos de matoneo continúan. Hemos seguido teniendo muchísima violencia realmente en nuestras instituciones educativas. Explicó que aunque debe haber un trabajo institucional conjunto, es preciso trabajar desde la familia. Yo pienso que desde la familia, desde el hogar, desde realmente el papá, la mamá, los padres de familia, muchas veces son los últimos o somos los últimos que nos damos cuenta de qué está pasando en las instituciones educativas. El senador Carlos Baena destacó la importancia de la ley y el seguimiento a la misma. No nos quedemos solo con la ley, sino que realmente la apliquemos, la ejecutemos, le hagamos seguimiento a las leyes de Colombia. Ambos congresistas afirmaron que la implementación de esta ley debe estar acompañada de otros componentes como el fortalecimiento de los valores. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta ¿Qué tema debe ser prioritario en la próxima legislatura? fueron las siguientes. Arroba Glosbe, que las mujeres contratistas y en embarazo tengan derecho a licencia de maternidad. Arroba Víctor8896, el fortalecimiento a regiones en calidad de vulnerabilidad y desempleo. Arroba Apinto50, hay tantos temas prioritarios como el desempleo, inversión social, modificar el régimen de pensiones, acortar la edad. Este es nuestro sondeo semanal, ¿Hasta qué edad cree que una persona debe ser contratada por una empresa? Envíen sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Avellaneda LC, informe de la ONU señala que por lo menos un niño es reclutado diariamente en Colombia. En un país en proceso de paz, esto no debe suceder. Arroba José David Nami, estamos a tiempo de prevenir una tragedia aérea de grandes proporciones en Barranquilla con la nueva concesión del Ernesto Cortizos. Arroba Eugenio Prieto, no amarrar al usuario por uno o varios años a la financiación del móvil. El usuario debe cambiar de operador con libertad. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liébano. Muchos fueron los proyectos aprobados en esta legislatura. El pago del arancel judicial, por ejemplo, se deberá hacer antes de culminar los procesos. Cuando se radique la demanda en los procesos que está establecido que tiene que haber arancel, tienen que inmediatamente consignarlo para poder que el proceso surta sus trámites efectivos. Los estudiantes se verán beneficiados con una beca de posgrado. Los mejores alumnos universitarios obtendrán esta opción. Lo que va a permitir es que los jóvenes de una vez se inscriban en la perspectiva de hacer su doctorado. Esa es la meta, impulsar más hacia el doctorado que le va a servir al país en materia de investigación. En las playas colombianas no se permitirá el paso de vehículos que pongan en peligro la vida de los turistas. Prohíbe el tránsito vehicular de carros y solo permite el tráfico y uso de ambulancias, carros de bomberos, desde luego las autoridades correspondientes. Una ley ordena a las autoridades la visita mensual a los parques en todo el país para garantizar que estos cumplan con los requisitos de seguridad. Si el parque de diversión no quiere corregir los entuertos, por decirlo de alguna manera, los problemas que tenga ese parque, le vendrán en primera instancia sanciones pecuniarias, irán de 5 a 30 salarios mínimos mensuales. El superintendente de Salud dijo que el presidente del Senado nunca le entregó hojas de vida y que, al contrario, denunció en esa entidad irregularidades de las EPS. El tiempo y lo que hemos descubierto ahora que hemos entrado a liquidar algunas de esas EPS, lo que demuestran es que el senador tenía toda la razón. El ministro del Interior calificó así el balance de esta legislatura. Esta legislatura fue no solo muy productiva, aportó a la profundización de la agenda social del país, a la agenda descentralizadora y abordó una serie de temas que estaban pendientes en la constitución de las políticas públicas de este país. El senador Camilo Sánchez recibió una condecoración por parte del gremio de los joyeros. Me siento muy orgulloso que FENALCO haya tenido en cuenta los nombres del doctor Ángel Custodio Cabrera y Camilo Sánchez porque hicimos una reforma y ayudamos a hacer una reforma tributaria de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Soy Azucena Líbano. La próxima semana, más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos.